Fabio Gobea es microempresario. Visitó las instalaciones de la empresa eléctrica en Guayaquil. Buscaba establecer convenios para el pago de planillas de energía que se encuentran vencidas. Teme que después del 13 de noviembre, suspendan el servicio en su negocio. Mis clientes recién me van a empezar a pagar. Unos, con suerte, cobraré en diciembre, y otros me empezarán a pagar a partir de enero hasta febrero. Y en cambio yo ya tengo que venir a arreglar, porque si no ya me dicen que la próxima semana me cortan. De su parte, Senel Guayaquil asegura que desde este 16 de noviembre no procederán a cortar el servicio en forma directa. Para ello darán paso al proceso que inicia con la respectiva notificación. Nosotros que vamos a revisar en primer lugar son los que tienen deudas antes de la pandemia. También ellos pueden acceder a convenios de pago. Lógicamente esos convenios que son antes de la pandemia serían con intereses. El funcionario detalló que en el marco de la ley humanitaria se otorgó ciertas ayudas para que la ciudadanía cumpla con el pago de servicios básicos. Uno de ellos se fue la compensación y el otro es el hecho de facilitar los pagos mediante convenios. Para eso lo que se ha hecho es automáticamente convenios por 12 meses en las planillas. Una vez que se cumpla con el procedimiento respectivo y no exista respuesta de parte del usuario del servicio, procederían a la segunda fase que sí incluye una suspensión. En el caso que no haya una respuesta podría empezarse cortes a partir de fines de noviembre, primeros días de diciembre. Informó José Morales.